Tendremos la colecta del cartón y de las tapitas, de la llave, de las latitas ahora y también de los cables que no sean coaxil. Todo esto lo vamos a recoger en distintos puntos, en las cuatro plazas que siempre están identificadas por la colecta para el Garrahan, la Fundación Garrahan. Y bueno, apelamos a la comunidad para que pueda una vez más, como siempre lo hacen, colaborar y recalcamos esto para las personas que son mayores o que están imposibilitadas porque no tienen medios. Si nos llaman por teléfono, puede ser al 61-4002, si es celular, y si no, al 416-102, si es fijo, nos llaman y nosotros pasaremos por los hogares antes del domingo a buscar las cosas que no puedan. Esto lo remarco para personas mayores y que estén imposibilitadas y que muchas veces yo no sé cómo hacen, pero hay muchas personas mayores que son las que más tapitas juntan, las abuelas, no sé si le piden hasta a los nietos, pero siempre nos sorprende con grandes bolsas de tapitas. Así que una vez más, contamos con la colaboración solidaria que caracteriza a nuestra ciudad y bueno, esperamos poder reunir una buena cantidad de kilos de cartón, de papel y de los demás elementos que ya han mencionado.